He de noche por acá y mis vecinos están durmiendo así que voy a hablar lo más despacio posible Hola Colmena, ¿cómo le baila? No le presté atención a la cara de cansada porque bueno, hoy fue laburo loco Exámenes, exámenes, exámenes Igual Pregunté por Instagram si ustedes querían que hicieran un video sobre, bueno, lo que vieron ya saben Pasa que hoy me agarro el ataque de comprar cosas sanas, o sea, a ver, yo soy de comer cosas sanas Pero hoy tenía ganas de ir a una dietética, o sea, hoy tenía que hacer el comprimés, como digo yo, ¿no? Hago la compra para todo el mes, para mi casita, y bueno Pasé y resulta que me agarró el ataque de ir y llevarme todo, y llevarme todo, todo, todo Dije, esto es rico, esto también, esto también, bueno, así, ¿viste? Y puse una foto y a muchos les gustó Y pregunté si querían que hiciera un video mostrando todo lo que compré Y se ve que desperté curiosidad, que acá estamos Bueno, acabo de hacer un despliegue sobre la mesa, es impresionante todo lo que compré Mi jugo favorito, yo siempre en el desayuno me encanta tener un vasito de jugo de naranja Pero a veces no me da el tiempo para ponerme a exprimir Y recomiendo personalmente este solifruta Que es lo más orgánico que vas a encontrar O sea, no es camelo, es verdad que es orgánico esto Porque después todo lo demás, hay una gran cantidad de jugos en cajita Pero son dos porquerías, disculpame, pero hay unos cuantos No me dice marca, obvio Yo tomo y sabe a plástico Es un asco, y esto es lo mejor, es lo mejor, chicos Bueno, espera que lo voy a apartar porque si no, ya veo que voy a repetir Bueno, ah, después unos fideos Unos fideos de arroz, muchos ya los deben conocer Este me encanta, me encanta Creo que hay otra marca fideos de arroz, pero yo no la conozco Pero esta me encanta Y esta, sí, sabor morrón Es exquisito, es mi favorito Bueno, y después algo que muchos ya dedujeron en ese momento Para que con una mano es complicado Ahí está Ensalada César Bien, en este caso de Huertas del Pilar Ay, ya comí, dijiste O sea, no esta César, pero creo que comí un ensalado O un wrap, algo así, no sé Algo comí de Huertas del Pilar Porque me resuena y me dejó muy satisfecha Así que, este, bueno, obviamente con su Espérate, con su correspondiente Salsa César Los pedacitos ahí de pan ¿Esto qué es? Ay Te juro que pensé que iba a hacer, este, esta cosita Un vinagre o algo Pero no, el shampoo Te imaginas si le pongo shampoo a la ensalada ¡Qué rico! Bueno, y después Bueno, yo tenía ganas de comer mermelada, ¿no? Pero mi favorita de siempre Y de esta marca, por favor Alimentos Nathalie La recomiendo al 100% Es genial Por las dudas Ninguna de estas marcas me está pagando Yo solo recomiendo con total honestidad Yo quería la mermelada de arándano Que me encanta Delicioso Y mi favorito Pero no había Es el primero que siempre acaba Siempre busco los cetáteres A veces tengo suerte Pero bueno, el membrillo me encanta Me enloquece Así que Bueno, y después Una serie de galletitas Por un lado Bueno, estas que son las primeras que busco siempre Las cachafas con Este Con almendras O sea, lo más probablemente Almendras, avena, maní Este me encanta Mi favorito Todas están buenas La de elgarroba La de pasa de uva La de chips de chocolate Pero Esta Es esta Y al mismo tiempo Espera, me quedo medio rara Melcaín Limón Y frutos rojos Las galletitas así Son una monada Me encanta A mi visualmente Me llaman la atención Ya me atraen Es como Como si fueran Un montón de gatitos De Shrek Que te miran Comeme No Es que lo veo Son Son Caceritos Así tipo Las galletas De la abuela Por decir de una manera Pero de abuela De campo Las mejores O sea, el aspecto Espero que cumpla con el sabor No, obviamente ¿Qué más? Ah Mirate, mirate, mirate Uh Uh Fibra de salvado Hace mucho que no como Fibra de salvado No es que lo necesite Pero me gusta Me gusta El cuerpo Llega un momento Que el cuerpo mismo Te pide Oh Esta que No me dolió el precio Eh Un mix Mix tropical Dice acá No sé que tiene Pero Más o menos Así Banana Eh Deshidratada Eh Almendras Avellanas Avellanas Mmm Castañas Eh Nueces Pasa de uva Y a A ver No sé si se alcanza A observar ahí Que tiene como Como si fuese Unos papelitos Como si fuesen Unas hostias Partidas No me acuerdo Que era Me olvidé de preguntarle Mira Pero está riquísimo Una vez me Este En un desayuno En un café Me dieron así Esa cosita Y yo Se come Parece pe No, está rico Eh Ah bueno Un poquito de semilla De sésamo Para poner en la ensalada También Oh Mírate esto Mírate 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 Batatas fritas Rústicas Me encantan Me encantan No Más de uno Se compra Esas baratas Que se yo Pero Pero No No A mí Dame esta A mí Dame esta A mí Me encanta La batata frita No sé Es un toque Es un toque especial Un toque diferente Ahora ya voy a comer Alguna No sé Por qué Estaba a punto De Grabarme Comiendo esto Y me acordé De los videos ASMR Y digo A ver Cómo sale ASMR Chicos ASMR A ver Morgan A ver Hay A ver 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 se serviré para esto ya se, ya se voy a dejar la educación y voy a dedicarme a hacer video de ASMR obvio y lo mejor te lo dejé para el final mira galletas de la fortuna que me vinieron de regalo los chicos que me atendieron o sea, vieron todo lo que compré y dijeron ¿quién se gasta todo esto? vamos a darle algo, vamos a asegurarnos el cliente así que bueno, me regaló dos galletas de la fortuna, a ver a ver que me sale, a ver que me depara en el futuro te dejo un segundo, un segundo ahí va encontrarás el amor antes de lo que podrías pensar sorry corazón ya lo encontré creo que tú todavía no te has enterado así que ahí lo tienen no sé por qué están esos números ¿alguien sabe? 28, 30, 17, 45, 24, 01 lo juego a la quiniela mejor y a ver el otro a ver el otro avanzarás socialmente sin esfuerzo de tu parte chicos, chicos ya está, ya está voy a ser una influencer qué feo es esa palabra voy a ser una de las youtubers instagramers tumbleres estoy muy viciada con tumbler chicos, me encanta no tiene la popularidad que se merece pero bueno, la cuestión chicos, voy a ser famosa en el youtube rewind 2019 ahí voy a estar yo sí, obvio bueno uy, qué boluda bueno y finalizo este video con un ASMR de la galletita de la fortuna no me acuerdo el sabor que tenía si era dulce o salado a ver ahí va, ahí va ahí va, chicos son dulces qué recuerdos del jardín japonés y ahí cuando vaya a Japón de verdad vamos claro, si voy a avanzar socialmente es porque también avanzaré por el mundo of course bueno bueno, listo hasta acá me despido ya voy a disfrutar todo esto toda esta delicia por favor prometo prometo diseñar una buena intro y un buen cierre ¿no? que me lo debo de hace rato en realidad pero bueno listo hasta acá chicos gracias por todo besitos chau chau en la caja de comentarios te dejo mis redes sociales bye bye